Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga, feliz, feliz domingo, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a su canal Cupones para tu hogar, espero que se encuentren súper, súper bien. Y bueno, mis chicas y mis chicos, Cupones, como todos los domingos, estoy aquí en la tienda de CVS porque quiero compartirles algunas de las mejores ofertas que tenemos esta semana, pero antes de comenzar con este video, te quiero dejar invitado para que te suscribas al canal, así no te vas a perder ninguno de mis videos. Y bueno, mis chicas y mis chicos, vengan y acompáñenme a revisar algunas de las mejores ofertas que tenemos esta semana en la tienda de CVS. ¡Vámonos! Esta semana tenemos las pastas de dientes Colgate Opti-Y Stay Fichter de 4.2 onzas, las total de 3.3 onzas, las Max Fresh de 6 onzas y las 2 en 1. Estos productos están en oferta a 2 por 7 dólares con 98 centavos. Cuando compramos la cantidad de 2, se nos está imprimiendo un extra box con valor de 7 dólares, límite de 2 veces por tarjeta. Y las pastas que están calificando, miren, son estas, las Colgate Opti-Y, estas de 4.2 onzas, estas las Max Fresh de 6 onzas y estas las Colgate Total de 3.3 onzas, estas que están aquí. Bueno, como en esta tienda a la que vine están estas pastas de dientes, les voy a presentar la oferta con las Opti-Y. Nos vamos a llevar la cantidad de 2 de estas por 2 por 7 dólares con 98 centavos y ahora vamos a sacar las cuentas. Bueno, vamos a sacar las cuentas, 7 dólares con 98 centavos. Para estos productos tenemos un cuponcito con valor de 1 dólar de forma digital que vamos a estar aplicando para una pasta de dientes. Para la segunda pasta de dientes, la semana pasada tuvimos cuponcitos con valor de 1 dólar para imprimir desde la página de Coupons.com. La verdad, no sé si todavía estará vigente el cuponcito, pero espero que ustedes hayan impreso sus cupones. Ahí vamos a rebajar menos 1 dólar. Nos va a dar a pagar 5 dólares con 98 centavos, pero estaremos recibiendo un extra box con valor de 7 dólares. Quedándonos al final estas dos pastas de dientes completamente gratis y con una ganancia de 1 dólar con 2 centavos. Buenísima oferta, solo utilizando cuponcitos digitales y cuponcitos impresos. Ahora bien, este especial te va a quedar muchísimo mejor. Si tú recibiste cuponcito personalizado con valor de 2 dólares en la compra de 5, menos cuponcito de 1 dólar. Vamos a aplicar el cuponcito digital y cuponcito impreso. Nos va a dar a pagar 3 dólares con 98 centavos, pero estaremos recibiendo un extra box con valor de 7 dólares. Quedándonos al final estas dos pastas de dientes completamente gratis y con una buenísima ganancia de 3 dólares con 2 centavos. Buenísima, buenísima oferta. Ahora bien, voy a presentarte la oferta realizándola dos veces, que es el límite. Entonces vamos a poner 7.98 por 2, nos da un total de 15 dólares con 96 centavos. Para este especial vamos a utilizar dos cuponcitos con valor de 1 dólar que tuvimos para imprimir. Ahí vamos a rebajar menos 2 dólares. Menos cuponcito de 1 dólar que tenemos de forma digital. Vamos a aplicar dos cuponcitos con valor de 2 dólares en la compra de 5, uno de la semana pasada y un cuponcito de esta semana. Ahí vamos a rebajar en cupones personalizados 4 dólares. Nos va a dar a pagar 8 dólares con 96 centavos, pero vamos a estar recibiendo un extra box con valor de 14 dólares. Ya que estamos realizando la oferta dos veces y recuerden que por cada dos pastas de dientes nos están regresando un extra box con valor de 7 dólares. Así que vamos a recibir 14 dólares en un extra box. Quedándonos al final estas cuatro pastas de dientes completamente gratis y con una mega ganancia de 5 dólares con 4 centavos. Buenísima, buenísima oferta esta semana en pastas de dientes en la tienda de CVS. Así que corre, corre, corre por tus pastas de dientes. Cólgate completamente gratis. Esta semana tenemos especial en selectas pastas de dientes Crest. Están calificando las 3DY, las Complete, las Pro Health y también los cepillos de dientes Oral-V. Estos productos están a compras. La cantidad de 3 productos y nos están regresando un extra box con valor de 5 dólares, límite de 2 veces por tarjeta. Bueno, miren, la mejor opción que yo les traigo es adquiriendo estas que tienen como precio regular de 4 dólares con 19 centavos. Estas son las más económicas que están aquí en esta tienda. Así que nos vamos a llevar 3 de estas, solo queda una de estas. Y nos vamos a llevar 2 de estas otras. Ahí completamos las 3. Y ahora vamos a sacar las cuentas para que vean cómo nos van a quedar estos productos. Bueno, como les decía, estas pastas de dientes Crest tienen precio regular aquí en esta tienda de 4 dólares con 19 centavos. Por la cantidad de 3, me da un total de 12 dólares con 57 centavos. Para estos productos vamos a estar utilizando cuponcito con valor de 5 dólares en la compra de 3 productos. Que nos asignó el sistema de CVS. Es un cuponcito de forma digital. Así que ahí vamos a rebajar menos 5 dólares. Aparte tenemos otro cuponcito con valor de 2 dólares para pastas de dientes Crest. El que se está aplicando. Ahí vamos a rebajar menos 2 dólares. Nos va a dar a pagar 5 dólares con 57 centavos. Pero estaremos recibiendo un extravac con valor de 5 dólares. Quedándonos al final estas 3 pastas de dientes por 57 centavos. Si las dividimos entre las 3, cada una nos van a quedar por 19 centavos. Que no me parece mal este precio. Para pasta de dientes es un buenísimo, buenísimo precio. Pero estos productos te pueden quedar aún muchísimo mejor. Déjame sacarte la cuenta otra vez. En el dado caso de que tú tengas cuponcito que dice 2 dólares de descuento para pastas de dientes Crest o productos Oral-B. Lo puedes aplicar para esta oferta. Vamos a rebajar menos 2 dólares. Menos cuponcito de 5 dólares de forma digital. Y cuponcito de 2 dólares de forma digital. Nos va a dar a pagar 3 dólares con 57 centavos. Pero estaremos recibiendo un extravac con valor de 5 dólares. Quedándonos al final estas 3 pastas de dientes. Completamente gratis y con una ganancia de 1 dólar con 43 centavos. Esta semana tenemos en especial los tintes del cabello de Clayrol. La oferta dice compras la cantidad de 2 productos. Y nos están regresando un extravac con valor de 4 dólares. Límite de una vez por tarjeta. Bueno miren y los tintes que están participando son estos los Natural, los Nice & Easy y también los Round Dash Up. Aquí usted va a elegir los productos que usted prefiera. La oferta se las voy a realizar con esto, con los Nice & Easy. Estos que están aquí. Voy a correr esta bolsa para acá. Aquí están. Miren. Ay no les dije el precio. Estos productos en esta tienda están un poquito más económico. Tienen precio regular de 8 dólares con 79 centavos. Y ahora vamos a sacar las cuentas. Bueno miren vamos a sacar las cuentas. 8.79 por la cantidad de 2. Me da un total de 17 dólares con 58 centavos. Para estos productos tenemos cuponcitos manufacturero con valor de 6 dólares en la compra de 2 productos. Que recibimos en los libritos de Smart Source 1113. Ahí vamos a rebajar menos 6 dólares. Aparte tenemos este mismo cuponcito de forma digital. Ya saben que estos 2 cupones se juntan y obtenemos un Gleesh. Nos va a dar a pagar 5 dólares con 58 centavos. Pero estaremos recibiendo un extra box con valor de 4 dólares. Quedándonos al final estos 2 productos por 1 dólar con 58 centavos. Si los dividimos entre los 2 cada uno nos van a quedar por 79 centavos. Pero esta oferta les va a quedar muchísimo mejor si usted tiene cuponcito personalizado con valor de 3 dólares en la compra de 2 de estos tintes. Esta oferta le va a quedar buenísima. Vamos a rebajar 2 cuponcitos. Uno digital y uno manufacturero de 6 dólares. Ahí serían menos 12 dólares. Menos cuponcito de 3 dólares personalizado. Nos va a dar a pagar 2 dólares con 58 centavos. Pero estaremos recibiendo un extra box con valor de 4 dólares. Quedándonos al final estos 2 tintes completamente gratis y con una ganancia de 1 dólar con 42 centavos. Y bueno mis príncipes y mis princesas. Espero que este video haya sido de su agrado. Recuerden que la máquina roja no a todos nos dan los mismos cuponcitos. Así que trate de combinar muy bien sus cuponcitos manufacturero con los cuponcitos de la máquina roja. Y bueno mis amores. Espero que compren mucho y gasten poquito. No olviden suscribirse a mi canal. Si aún no están suscritos. Dale like a este video si te ha gustado. Comparte mi canal. Comparte mis videos. Y te recuerdo como siempre. Activar la campanita. Para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y bueno mis amores. Los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós.